Y vámonos, ay, eso está bien fuerte y yo no sé por qué a los medios se les ha escapado esta información, de hecho la guardamos, yo dije igual para el miércoles esto ya explotó, pero no explotó nunca y me parece delicadísimo lo que Carmen Salinas publicó en sus redes sociales y lo vamos a poner nosotros porque la gente no lo quiso poner en otros lados, ¿no? Mira, Carmen Salinas escribió, Dios perdone a quien tuvo la osadía de meterlo en un lugar tan raro, me indicó que en el teléfono con el que me estaba hablando lo metía en una bolsa de plástico y luego lo ponía en la taza del sanitario, ojalá se haga una investigación por amor de Dios y luego lo ponía en la taza del sanitario, A todos los que nos llegó a dar mucho trabajo, Pradito, oremos por él que en gloria esté, descanse en paz y fue lo que escribió Carmen Salinas, ¿ok? Este mensaje me parece muy importante lo que ella está diciendo, ella está diciendo que este hombre fue recluido en una casa por su hija que la pasó muy mal, que se tenía que esconder para hablar por teléfono y finalmente murió. Por eso es que de alguna manera hay sospecha de que algo le haya sucedido, está esto fuerte, estamos poniendo aquí justo en la pantalla fotografías de Alfonso Prado, que fue productor y director de cámaras en Televisa durante más de 30 años. Ok, ¿qué hizo para que la gente ubique? Operación Conveniencia, Variedades de Medianoche, Sábados Redondos, Estrellas del Mañana, México en la Cultura, Eventos Deportivos, Eventos Especiales, ECO, trabajó en Telemundo también y trabajó en Univisión, ¿ok? Y produjo teatro y espectáculos también. Entonces, bueno, Alfonso Prado fue importante en su momento en Televisa y Carmen Salinas ha denunciado a través de sus redes sociales un posible asesinato y sobre todo el que fue recluido pues contra su voluntad. Esta es la información, está fuerte, no entiendo por qué no ha explotado esta noticia porque me parece que Carmen Salinas hizo un señalamiento como figura pública importantísimo y sobre todo pues involucra, tendría que estar involucrada ya la policía para pues saber por qué este hombre murió justamente en el lugar en el que se estaba, lo recluyeron y que además ni siquiera podía hablar por teléfono. Es un poco parecido a lo que pasó con la abuelita de Talía, ¿no? Pero este sí con consecuencias pues desastrosas, con una muerte que no se le decía a nadie, pero es lo que parece que pasó y como dices tú, ya deberían de estar investigando porque sí es muy grave. Es súper grave, es súper delicado, al menos que la familia saliera y dijera Carmen Salinas está en un error o él tenía otra enfermedad, no sé por qué también puede pasar, o sea, pero tienen que salir a decir algo. Las personas no pueden morirse así como así y en estas circunstancias, ¿no? Exacto, mira, tenemos otro super chat, Doris Vega, Doris nos manda dos dolarotes, dice chicos son adictivos, los amo, gracias. Gracias, gracias por seguirnos, por vernos todos los días y pues bueno, por el apoyo, claro que sí, muchas gracias. Oye, luego los que dicen que, ah, Carmelita, qué metiche, pues no, me parece que al final de cuentas en esta ocasión está hablando y está poniendo en la mesa para la opinión pública un tema pues importante, ¿no? En esta ocasión lo que está diciendo debería ser muy relevante, no está denunciando un asesinato. Porque ella recibió la llamada de él, ¿no? O sea, él recibió esa llamada, ella recibió esa llamada pidiéndole auxilio y esa persona murió después, entonces por eso es que ella dice, hey, investiguen, aquí hay un tema, ¿no?